Guardando la distancia ahí, hay unos cuadros pintados, unos cuadros ahí, guarden la distancia, es muy importante que ustedes tengan el pasabocas, el tapabocas, todos ahí bendecidos de parte del Señor Jesús, y vamos a empezar orando, vamos a orar todos juntos, los amigos que están ahí haciendo pila, vamos a orar, vamos a que me ayude a orar delante de la presencia del Señor Jesús, voy a levantar mis manos, voy a orar por cada uno de ustedes, que sea Dios bendiciendo esta olla comunitaria en esta mañana, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, bendito Dios, yo te doy gracias Jesús por su misericordia Dios, porque tú eres muy bueno, porque tú eres muy grande, bendito Dios, yo te pido que bendiga Dios esta olla, Señor Jesús, este alimento bendice cada persona, oh Señor Jesús, yo te pido que bendigas al dueño de Mercatoño, que este Señor ha puesto ese sentir, ha puesto esta olla en este lugar, Él ha puesto Señor Jesús, que seas tú bendiciendo a esta persona, no lo conocemos, pero que sea Dios bendiciéndolo, esta persona de Mercatoño, el dueño de Mercatoño, que sea bendiciéndolo, guardándolo, bendito Dios, Señor bendice esta mañana esta olla, Dios, que sea de bendición para cada persona, Dios, bendice cada amigo que está ahí dispuesto a recibir esta bendición, en el nombre de Jesús, Señor te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén, gloria a Dios.